Este año el lema es la ciudad se pinta de rosa en la lucha contra el cáncer de mama. Puntualmente es una campaña de concientización y sensibilización sobre esta enfermedad que de hecho la venimos llevando a cabo con el intendente Gustavo Martínez desde el año 2016 hasta la fecha. La verdad que hay una serie de actividades durante todo el mes que efectivamente es el mes rosa, como dijiste, como símbolo, como color de la lucha contra el cáncer de mama. Y nos vamos a diferentes barrios de la ciudad de Resistencia con el intendente Gustavo Martínez, cuando él efectivamente era presidente del Consejo Municipal, a escuelas, instituciones públicas, privadas, plazas, plazoletas. La idea siempre fue concientizar, sensibilizar sobre este tema. Y de hecho esto surgió a raíz de que advertimos que existe un desconocimiento en la sociedad sobre este tema, que la verdad que es la mayor causa de muerte en la Argentina con relación a las mujeres. Así que ahora que estamos ya desde el lado del Ejecutivo Municipal, hacemos más hincapié en este tema, es decir, vamos un paso más adelante en el sentido de que gracias a Dios pudimos a través del consultorio radiológico Resistencia no solamente concientizar y sensibilizar, sino que ellos se adhirieron a la campaña Tomate el a Pecho y podemos brindar actualmente durante todo el mes rosa mamografías a las mujeres que no tengan obra social, que no cuenten con obra social. Se le va a brindar mamografía de carácter gratuito. Así que estamos muy contentos. Y bueno, con relación a tu pregunta, puntualmente, como te dije en anterioridad, hay una falta, todavía existe una falta de conocimiento sobre determinados temas. Este puntualmente sobre la importancia de acudir al médico, de realizarse lo que es la mamografía, la ecografía, de realizarse también los autocontroles mamarios, nosotros, con la doctora Nancy Trejo, que ella es parte del equipo Tomate el a Pecho, todos estos años dimos muchas charlas en distintos puntos de la ciudad, muchas charlas con relación a este tema. Ella nos enseñaba en qué momento las mujeres nos teníamos que controlar nuestras mamas, conocer nuestras mamas, saber la importancia de ello. Es más, tenemos testimonios de vida de personas que fueron a las charlas y posteriormente se fueron a sus casas, se tocaron, y bueno, actualmente están con quimio haciéndose controles. Así que tenemos testimonios y podemos decir que estamos llegando, falta mucho, muchísimo. Por ejemplo,